11 minutos pasaban de las 12 de mi día y seguimos con el Maga Sin Sacatucio y es momento del segmento de los Bomberos Voluntarios. Por eso le damos la bienvenida a Fabián y a Leandro que hoy vinieron acompañados aquí a la radio. ¿No? ¿Qué tal? Buenos días chicos, así es. Hoy trajimos un... Si lo trasladamos al fútbol, él es el del medio campo, él es el que distribuye la pelota. Ah, ya, distribuye el juego. Sí, así que lo vamos a dejar presentar. ¿Qué tal? Buenos días ante todos, gracias por este espacio. Mi nombre es Marcelo y bueno, para lo que gusten, estoy. Marcelo Moya, le faltó la respuesta. ¿Qué departamento tenés o coordinás o tenés a cargo? Soy el coordinador de áreas de Bomberos Varela. ¿Qué sería coordinador de área? Me suena como que es la... no sé, algo, a ver. Y más o menos sería el que centraliza todos los pedidos del cuartel de los departamentos porque no solamente el cuartel de los bomberos, tiene varios departamentos. Sí, entonces para no trabajar de manera desordenada, la centralizamos en un departamento que es coordinación y después de ahí nosotros vamos distribuyendo a quien corresponde. ¿Cuántas áreas, Marcelo, cuenta el cuartel? ¿Cuántas áreas se divide? Tenemos 26 departamentos. En realidad tenemos 23 y serían 3 y 4 brigadas. Esto es como para que la gente no entienda, ya conociendo un poquito más de bomberos, ¿no? Todo lo que sería el detrás de escena, digamos, lo que la gente ve el bombero en la emergencia, el bombero que sale, que apaga el fuego, que ayuda a los animales, que hace la parte de auxiliar a las personas, pero bueno, detrás de este monstruo, como decimos nosotros, que es la institución con más de 100 bomberos activos, está toda esta parte, digamos, que no se ve y eso es lo que queremos que la gente vaya conociendo de nosotros. Son más de 20 departamentos que cubren todo tipo de funciones dentro de la institución. Todo tipo de funciones, ¿sí? Desde el mantenimiento de la parte de edilicia hasta el mantenimiento de materiales, camiones y demás. Al ser tan grande, el departamento tiene que estar estructurado de alguna manera, porque si no, sería imposible llevar todo este movimiento, ¿sí? No solamente la parte de los materiales, sino también la ropa de los bomberos, ¿sí? La parte instructiva también de ellos, la capacitación. Es como el quiosquero. Claro. Nosotros le pedimos a él y él lo tiene que tener. Desde la visera de la guardia hasta la cerámica para reparar algo, o sea, todo pasa por ustedes. Exactamente. La pintura. Así que las donaciones también. Marcelo Moya, por las dudas. Por las dudas. Escriban. Sí, escriban. Son bienvenidas. Marcelo, y coordinar todo eso, ¿con cuántas personas? Mi departamento somos seis en total, ¿sí? De esos seis, cada cual tiene su parte o su área para trabajar y, bueno, yo como que voy distribuyendo la tarea que me van dando. Y de esa manera la vamos llevando, la vamos haciendo y depende de donde sea, o se la traemos a la jefatura o a otro departamento. Dentro de estos pedidos que comentábamos que llegan, hay tantos departamentos que pueden ser, digamos, desde un departamento de automotores que dice yo necesito cubiertas hasta, no sé, sanidad que dice yo necesito gazas o instrucción que dice yo necesito lápices y cuadernos. ¿Cómo se convive con toda esa variedad? Y es un tema porque todos tenemos necesidad y a veces cuando no tenemos tanto dinero compramos alguna cierta cantidad de cosas y la distribuyemos a quien más necesita. Y por ahí a veces tenemos la bronca de otro departamento que también necesita en la parte administrativa y, bueno, ahí estamos con el tiro y afloje. Eso te obligó a conocer un montón de materiales o calidades o precios o marcas porque uno no las conoce todas. O sea, tuviste que aprender un montón de cosas con respecto a eso. Más a buscar en internet. Con nuestro amigo Google. Él nos ayuda. Sí, en todos lados se busca. Y también los destacamentos dependen del departamento de coordinación de áreas. Lo de cada destacamento nuclea en su destacamento y después las manda a coordinación al departamento. ¿Cuántos años de servicio, Marcelo? 15. 15. También estuviste en algunas intervenciones muy importantes, como el del rescate de la nena. Exactamente. Así fue. En esa mamá. Sí, sí. Me acuerdo porque estábamos al lado. Estábamos los dos. Bien. Con respecto a la parte operativa, ¿en qué puede ser que consulten al departamento tuyo? Es decir, estoy en algún lugar trabajando, haciendo una X intervención, algún tipo de la salida. ¿Necesito algo que lo tengas guardado vos? ¿Hay un elemento que lo tenés guardado? Tenemos varios elementos guardados, ¿sí? Por la delicadeza, pero no que es delicadeza. Por la delicadeza, claro. Y lo tenemos en nuestro departamento. Cuando salta cierta intervención y necesitan ese aparato, por así llamarlo, se lo damos. ¿Cómo fue, Marcelo, durante estos dos años de pandemia, que todavía no termina, no? Seguimos transcurriendo, quizá un poco más aliviados, un poco más light, se podría decir, pero fueron dos años duros por los cuales fuimos reconocidos recientemente por la labor durante ese tiempo. ¿Cómo fue para ustedes en este departamento tan importante transcurrir en esos dos años donde los ingresos de la institución se vieron notablemente reducidos, no? Bueno, cuando yo tomé el departamento, estaba bastante descentralizado, digamos. No había mucho, eran muchos más papeles que otra cosa y al tener pandemia era que la gente no venía casi nunca. Entonces se empezó a utilizar la nube y de ahí empezó a llamar al departamento. El departamento hoy prácticamente trabaja en función remota. O sea, un bombero que está en la casa puede trabajar, hacer alguna... Son virtuales. Son virtuales prácticamente. Bomberos 2.0. Claro, exactamente. Para agilizar la mañana, porque si no, si tenemos que ir al cuartel para hacer un papel, es un tema. Así que está centralizado con el driver. Y hoy en día, ¿cómo se organiza, digamos, toda la parte digital de lo que es el trabajo de los bomberos en comparación de hace, no sé, unos 15 años atrás cuando entraste vos o yendo un poquito más atrás, 20, 30 años atrás? Para mí totalmente diferente. Ni hablar, el señor acá Fabián, que tiene más años que yo. Sí, no, totalmente diferente. Mucho papel, les sabía antes, si bien está bueno el papel, por ahí a veces se pierde. ¿Y a los bomberos puede ser que se los califica también por su labor y su desempeño? Exactamente. Ah, tienen la función de calificar también. O sea, ¿qué son los que me ponen un 3 a mí? Nosotros calificamos a los encargados de cada departamento, no al bombero puntualmente. Claro. Nosotros somos un puente que nos pasan la nota y nosotros se la pasamos a la jefatura, a la entidad de jefatura. Con razón hay tantos pasacalles con el nombre de Marcelo, Moya y... No tengo nada que ver. Claro, no. Logramos dejar algo que no pudimos nunca, que es dejarlos callados los dos. ¡Ay! Porque, claro, nos están como fascinados con lo que está contando. No pudieron entrar hoy. No, que es importante la participación de un área, sobre todo para la estructura. Estamos hablando de una organización, como vos decías, Leandro destacaba, de que son muchos los bomberos voluntarios y para ello necesitan una organización, ¿no? Son muchas áreas, muchas cosas que abarcar. Y está bueno que esto de centralizar en esta coordinación, en el área de coordinación... Es un engranaje más de lo que es la estructura del cuartel. Nosotros tratamos de que cada departamento se mueva. Y si no se mueve, darle una mano para que... O orientarlos, porque a veces, muchas veces, no saben qué hacer o cómo hacer. Entonces nosotros le damos una mano. Marcelo trabaja para mí, porque yo estoy en la ayudantía jefatura. Entonces, lo que él produce, me lo envía a mí. Entonces, yo ya estoy alivianado de la tarea. Ese es el que trabaja. Es un gran compañero. Claro, trabaja en equipo. Exactamente. Él hace la tarea sucia y yo la fina. Y algo más que quieran aclarar o aportar, antes de finalizar. Mandar algún saludo, quizás. Como estábamos diciendo antes. No, recordá lo de siempre, porque estamos teniendo muchos incendios de viviendas, o propiedades, o cualquier tipo de recinto. Estamos últimamente con muchos tipos de intervenciones. El tema de las estufas, asegurar los enchufes. Lo que marcamos siempre, que realmente, la prevención. La verdad que creo que de ese punto de vista es el que tenemos que apuntar. No sé, Marcelo, si tenés algo más para agregar vos. No, no, está bien. De la prevención siempre. Ahora que tenemos el tema del frío, hay que tener mucho cuidado con el monóxido y todo ese tipo de cosas. Estufas, estufas, sí. Sí, han aumentado mucho los casos con respecto a la pandemia, que la pandemia nos tenía mucho más adentro y estábamos más cuidadosos. Y ahora estamos un poquito más liberados y están aumentando los casos de viviendas. Lamentablemente, sí. Sí, algunas también conexiones eléctricas que con respecto a las estufas son precarias y eso hace que se produzcan los cortocircuitos. Así que sí, recordar siempre la prevención. Para decirnos, no dan tanto trabajo. Y si utilizan estufas, como decimos siempre, ventilar el ambiente. Exacto. Están las estufas encendidas, dejar una ventana abierta a unos 4 o 5 centímetros en la habitación donde está la estufa. Exacto. Fundamental para combatir esto que decíamos, el monóxido de carbono. Así es. Así que bueno, le agradecemos, Fabián, Andro, también le agradecemos acá justamente los minutos que estuvieron con la radio municipal y de poder tener otro segmento más de los bomberos voluntarios. Aquí en el Madasin, cerca tuyo, en la radio municipal.